Hola, recientemente venimos escuchando sobre la importancia de la facturación electrónica y cómo los comercios deben implementarla. Para entender un poco más sobre este tema nos acompaña Estefanía González, ella es auxiliar contable. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias Vivi, ¿cómo estás? Muy bien y felices de contar contigo en este capítulo. Estefanía, ayúdanos a entender qué es eso de la facturación electrónica, ¿cómo funciona? Mira, la evolución de la factura electrónica tradicional de papel está evolucionando a través del sistema electrónico. Mediante esta se genera, se recibe, se valida y se conserva electrónicamente, lo que presenta mayores ventajas teniendo una validez legal. Adicionalmente, tributariamente, nos cuenta como un soporte para esas compras que realizan los proveedores de bienes o servicios. ¿Es obligatorio para los comercios ofrecer en este momento facturación electrónica? Es crucial cumplir con todos estos requisitos para así mantener una buena relación con los clientes. Esta ley señala a las personas naturales y jurídicas que enajeen bienes o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 VT, ¿cierto? O también a personas naturales que enajeen ingresos brutos con ingresos a 4.000 VT. Bueno, y ahora hablemos del consumidor. Cuando uno va a un comercio, ¿qué datos debe suministrar para esa factura electrónica que te van a dar como comprador, como consumidor? Y solamente se requiere la cédula o NIT, ¿cierto? El nombre o razón social y un correo electrónico actualizado. ¿En qué momento y también a través de qué medio nosotros como compradores recibimos esa factura electrónica? El comprador lo desea puede recibir la factura electrónica mediante su correo electrónico o de manera física. Y hablemos de sanciones. ¿Existen multas o sanciones para aquellos comercios que no apliquen facturación electrónica? Sí, el incumplimiento de esa expedición de la factura electrónica puede traer sanciones calculadas sobre el 10% de los ingresos operacionales recibidos del mes anterior al hecho, ¿cierto? O también puede dar lugar al cierre del establecimiento por tres días. Y hablemos entonces ahora de los beneficios. Ya tenemos las sanciones y las alertas, pero los beneficios que le trae no solamente para el comerciante o para el establecimiento de comercio, sino también para los consumidores el tener una facturación electrónica. Esto permite deducir costos, deducciones y o impuestos descontables para las declaraciones tributarias. También es una facilidad para consultar los soportes de compra. También existe una nueva deducción de hasta el 1% en las compras realizadas de las personas que están en la obligación natural. Estefanía, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Y por ampliarnos esta información que venimos cada vez escuchando muchísimo más, el tema de la facturación electrónica, su importancia, sus implicaciones. Los invitamos a todos ustedes a ser parte activa de nuestras redes sociales, también a ingresar a nuestra página www.jfk.com.co. Nos vemos en un próximo capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos. El valor de hacerlo juntos.